Bueno, vamos a hacer nuestros ejercicios hoy. Hoy es viernes 18 de agosto de 2023. Estamos a iniciar nuestra jornada de ejercicios a estas horas de la tarde de hoy, 20, perdón, 18 de agosto de 2023. Vamos a pedalear acá y vamos a darle a la estática. Vamos a comenzar los ejercicios con la estática a estas horas de la tarde, hoy 18 de agosto de 2023. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengas, de rodillas, de tobillos, de cadera, de espalda, si haces 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio, te garantizamos que si no te desaparecen totalmente los dolores, te los ayuda a mejorar. Ahora, solamente es hacer, pues, el deber, tomar disciplina y comenzar, pues, a hacer los ejercicios. Hoy es viernes 18 de agosto de 2023. Y nosotros continuamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, desde la montaña mágica de Siloé. En cualquier parque de cualquier país del mundo encuentras estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. Pero si no quieres hacer los ejercicios en estas máquinas, en tu casa puedes hacer flexiones, abdominales, puede inclusive trotar también. No solamente hacer los ejercicios como estos, sino caminar, trotar, moverse. Es lo más importante y tomar la decisión de hacer los 5, 10, 15, 20 minutos, media hora y una hora. Muy duro, duro, duro. No solamente hacer los ejercicios como estos, sino caminar, trotar, moverse.